Aceleran el paso, esta va para toda la raza que trae botas el día de hoy Que se vino de botas al maripeo, que se vino de botas al bailar coviento Para los que andan bailando también, saluditos La bota, la bota La bota, la bota, la bota Quítate ya la bota, vuelvesela a poner, no importa lo que duela, hay que moverse bien Quítate ya la bota, vuelvesela a poner, no importa lo que duela, hay que moverse bien La bota, la bota, la bota La bota, la bota La bota, la bota La bota, la bota Quítate ya la bota, vuelvesela a poner, no importa lo que duela, hay que moverse bien Quítate ya la bota, vuelvesela a poner, no importa lo que duela, hay que moverse bien La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Y ya llegaron sus amigos Levanta, chacol Y a bailar de caballito Aunque se enoje mamá concha Échela bonito Y arriba la confiallera Salsa 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 Cuando va a ser el baile que te dice tu mamá Cuando va a ser el baile que te dice tu mamá No va a ser el baile que te dice tu mamá No va a ser el baile que te dice tu mamá No va a ser el baile que te dice tu mamá No va a ser el baile que te dice tu mamá No va a ser el baile que te dice tu mamá No va a ser el baile que te dice tu mamá No va a ser el baile que te dice tu mamá No va a ser el baile que te dice tu mamá No va a ser el baile que te dice tu mamá No va a ser el baile que te dice tu mamá No va a ser el baile que te dice tu mamá Te toma bien apretada y te toma por la cintura Tu vuelo y en los hombros y la cadena con sabrosura Y luego le dicen en oído Ay, chiquitita linda, muchacha vendido, mamá, ¿cómo te quiere tu papá ver? Ay, chiquitita linda, muchacha vendido, mamá, ¿cómo te quiere tu papá ver? Ay, chiquitita linda, muchacha vendido, mamá, ¿cómo te quiere tu papá ver? Ay, chiquitita linda, me chocha, vente yo, mamá, ¿cómo te quiere tu papá? Te toma bien apretada y te toma por la cintura Te toma bien apretada y te toma por la cintura Tu vuelo y los hombros y la cadera con sabrosura Tu vuelo y los hombros y la cadera con sabrosura Ay, chiquitita linda, me chocha, vente yo, mamá, ¿cómo te quiere tu papá? Ay, chiquitita linda, me chocha, vente yo, mamá, ¿cómo te quiere tu papá? Ay, chiquitita linda, me chocha, vente yo, mamá, ¿cómo te quiere tu papá? Ay, chiquitita linda, me chocha, vente yo, mamá, ¿cómo te quiere tu papá? ¡Ve! Y así no se le sirve, para que me baile bonito, no se me vaya, no se me vaya Y arriba el tecruz viejo Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, viví en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy es curioso Yo estoy trabajando allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también Agua Prieta Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, toqué la chacolón para estar alegre Y esa cárcel de Durango, hace algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que enfocarme con mis compañeros Cantando y amedecido del radio, querido, querido, querido Y ese rancho de la loma, tengo tantas ganas de volverlo a ver Ándale pues, qué chulada, qué chulada, qué bonita rola Me gusta tenerle a dos, me gusta tenerle a dos Para no andar bandallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi lúpita, por ahí viene mi lúpita Desde el azul celeste Este amor ha de ser mío, este amor ha de ser mío Aunque la vida me cueste El cielo viene bajando, del cielo viene bajando Una blanca palomita La que le lleva y le trae, la que le lleva y le trae Las cartas a mi lúpita Por ahí viene mi lúpita, por ahí viene mi lúpita Desde el colorado Con sus ojitos llorosos, con sus ojitos llorosos Porque no estoy a su lado Me gusta tenerle a dos, me gusta tenerle a dos Para no andar bandallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Ándale pues, qué chulada, qué chulada, qué chulada La lua viejo Fuele, 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 fuele La lua viejo 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 ¡Viva! Esa padeja, esa padeja, esa padeja, mi bonito ya La lua viejo La lua viejo La lua viejo La lua viejo La lua viejo